Coches más feos y más bonitos de cada marca, en mi opinión. Hoy, BMW. Os voy a decir tres coches feos y tres coches bonitos. Y tanto en los feos como en los bonitos, os voy a decir un SUV, un sedán y un coupé. Así que sin más dilación, vamos allá. Empezamos por los feos. El SUV más feo de BMW, en mi opinión, podría llegar a ser el BMW i3. Siempre y cuando lo consideres un SUV, porque es bastante pequeño, la verdad. Así que aparte del i3, que es bastante feo en mi opinión, también os voy a decir el iX. Que no es tan feo como el i3, pero en mi opinión es de los más flojitos de BMW. El sedán más feo de toda la marca, en mi opinión, es el BMW Serie 3 Compact E46, el restyling. Es decir, el que parece que tiene miopía. La verdad, este coche tiene un frontal que no me gusta en absoluto. No parece un BMW, de hecho. Y por último, el coupeo deportivo que menos me gusta de BMW es el BMW 2000 C-CS. Que la verdad, este coche es antiguo, pero tiene un frontal muy raro. Me recuerda a alguien que no quiero nombrar. Y ahora vamos con los más bonitos. El SUV más bonito de BMW, en mi opinión, es el BMW X6M Competition. Estamos hablando de un tanque espectacular. Y tiene una presencia que cada vez que lo veo en persona, me quedo admirado. El sedán más bonito de toda la marca, en mi opinión, es el BMW Serie 7. Que es la elegancia en estado puro. Sobre todo el de la última generación. Me parece que BMW lo ha hecho muy bien. Y por fin es un coche muy competente frente a la competencia. Y el coupeo deportivo más bonito, en mi opinión, de BMW es el BMW M4. El de última generación. La verdad es que al principio este coche no me terminaba de convencer. Pero cuanto más lo veo y sobre todo viéndolo en persona, me ha encantado. Es un coche con muchísima presencia, muy grande, muy agresivo. Y eso es lo que buscas en un M4. Que intimide y que sea agresivo. Déjame en los comentarios para ti cuáles son los coches más feos y más bonitos de esta marca. También déjame en los comentarios cuál es la siguiente marca que quieres que haga la versión número 2 de coches feos y bonitos. Os estaré leyendo. Muchas gracias por el vídeo. No olvides seguirme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.